Música ¿Sabes? Eres la mujer que salió de mis sueños para volver a ser realidad. Música Eres la que tiene el don de cambiar mi mono contra toda una sonrisa. Esa sonrisa que hace enamorarme y emocionarme como un perfecto futuro contra ti. Haces que mi vida tenga sentido, sino que tengo a mi lado mi mente incompleta. Te daré todo lo que necesites, te llenaré de amor para toda la vida. Eres la que Dios eligió para mí y sé que lo hizo Dios. Música Por eso le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de hacerte contigo. Tienes todo lo que pedí. Por eso viviré agradecido por ponerte en mi camino. Prometo no decepcionarte. A mi lado haré que seas la más feliz de todas las mujeres. Te amo y te amaré por siempre. Música Primeramente le doy gracias a Dios por haberte conocido y al destino por haberte puesto en mi camino. De verdad que te robaste mi corazón. Música Nunca pensé enamorarme de la manera que me enamoré en ti. Y te metiste hasta lo más profundo de mi corazón. Eres el dueño de mi corazón y de mi vida. Me siento muy oportunada de tener a un hombre tan maravilloso como tú a mi lado. Te agradezco por estar conmigo a mi lado en los buenos y malos momentos. Contigo soy la persona más feliz de este mundo. Gracias por hacerme tan feliz. Gracias por dejarme entrar en tu vida. Y gracias a ti que me has enseñado lo que realmente es el amor. Mi príncipe eres mi tesoro y el gran amor de mi vida. Eres lo único. Eres lo que más quiero. Te amo tanto y te amaré eternamente. Música